Nadie esperaba que Independiente del Valle eliminara a River Plate de la Copa Libertadores. Esa es la carta de presentación del próximo rival de Pumas. Sin embargo, Luis Quiñones ni se angustia e incluso dice que los ecuatorianos deben sentir algo más que un simple hormigueo para los duelos de cuartos de final. El Real es un real histórico, un equipo que ha ganado muchos títulos. Sabemos que no es fácil ganarle en el Monumental. Este equipo lo hizo, tiene su mérito. Ahora nos toca a nosotros sacarlos allí y que el Real que nos vaya a enfrentar a nosotros también sienta el temor de enfrentarnos. Lo cierto es que en la madriguera de los Pumas saben que han quedado a deber tras quedar fuera de la liguilla. De ahí la responsabilidad de trascender en el certamen continental. Yo creo que lo he obligado para nosotros, porque sabemos que en el torneo local no clasificamos, entonces es obligación brindarle a la institución, a la hinchada, un paso a semifinales de la Copa Libertadores. Nosotros lo vemos como obligación por lo que tenemos, por lo que hemos mostrado a lo largo de este torneo. Entonces sabemos que tenemos con qué y vamos a tratar de hacer las cosas bien. Los Pumas visitarán a Independiente del Valle el próximo martes 17 de mayo en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, en Ecuador, en busca de dar el primer golpe que los acerque a semifinales.